Solo el apellido tengo, gracias a mi madrecita El cariño de mi abuelo, también el de mi abuelita El cobarde de mi padre, no más engaño a mi madre El cobarde de mi padre, no más engaño a mi madre Si no fuera por mi tata, que se encuentra allá en el cielo Es dueño del universo, y me da sus bendiciones Usted que hace composiciones, voy a contarle esta historia Me dijo ese humilde niño, que es producto de un engaño Con su cajita de lustre, anda por todos los parques Con sus piecitos descalzos, con Dios en su corazón A todos los lustradores, reciban este homenaje A todos los lustradores, Dios me los bendiga a todos Solo un apellido tengo, gracias a mi madrecita El cariño de mi abuelo, también el de mi abuelita El cobarde de mi padre, no más engaño a mi madre El cobarde de mi padre, no más engaño a mi madre Si no fuera por mi tata, que se encuentra allá en el cielo Es dueño del universo, y me da sus bendiciones Usted que hace composiciones, voy a contarle esta historia Me dijo ese humilde niño, que es producto de un engaño Con su cajita de lustre, anda por todos los parques Con sus piecitos descalzos, con Dios en su corazón A todos los lustradores, reciban este homenaje A todos los lustradores, Dios me los bendiga a todos ¡Ey! 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 ¡Iy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!